Los responsables del área Cultura y Educación le presentaron sus proyectos al Intendente Cardoso. Recién nos reunimos con Cristian Cardoso, nuestro Intendente. Estuvimos un poco repasando la primera parte del año y obviamente oficializando la designación de Facu como Director General de Cultura y sobre todo tratando de ordenar un poco lo que va a ser la reestructuración de toda el área. Tenemos un crecimiento demográfico muy importante y como decimos siempre también una preocupación obstinada en lo que son las niñezas y las juventudes y también adultos mayores que son claramente los segmentos que necesitan más acompañamiento de parte del Estado. Principalmente estamos hablando del laburo que venimos haciendo fuertemente los culturales. Como sabemos están en distintos lugares del territorio, algunos más céntricos, otros más en los barrios. Los que están quizás un poquito más en el centro, nosotros acercarnos un poco más a los barrios, esa es la idea. Que se está viendo reflejado pero que vamos a profundizar mucho más de acá a diciembre con alguna serie de encuentros que estamos programando para los domingos, como ya venía diciendo. Y armamos una batería de medidas culturales para ejecutar de acá a fin de año y ya también con una mirada fuerte en lo que va a ser el verano. También agregar que estuvimos trabajando acerca dentro de la reestructuración de un área específica. Saben que venimos trabajando a partir de la incorporación de Facundo y con Marcos Escarcela que está a cargo del estudio de grabación. La idea de tener dentro de la dirección de cultura un espacio de producción, un espacio de contenidos culturales. Y la idea es enviar al Consejo Deliberante un paquete legislativo, digamos una serie de medidas que son un poco las que describía Facu que tienen que ver con la actualización de la ordenanza de artistas callejeros. Y también un trabajo que estamos haciendo en relación a circuitos culturales y bueno, en conjunto con el sector privado que promueve la cultura, así que eso lo vamos a estar describiendo en unos días. Pero ya estamos a punto de enviarlo al Consejo Deliberante también. ¡Gracias!